Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Pathfinder Kingmaker si no recuerdo mal. Y lo último que habíamos hecho, si no recuerdo mal, fue liberar a Octavia y a Regongar de la liga técnica siguiendo la pista. Después de que intentaran llevarse a uno de nuestros compañeros como esclavos. Y nosotros como buen halfing anti esclavistas, ex chelíaco, exiliado de chelíaco más bien, tuvimos que poner fin a esas actividades de la liga técnica aquí en el norte de Narlamarches. Narlamarches, si. Marches, la marca de Nar, realmente. Y viendo que vamos bastante bien, Octavia tiene un penalizador ahí, no sé muy bien exactamente qué es. O sea, tiene un menos uno de daño de habilidad, es una especie de daño de puntuación de característica. Y no sé si nos va a venir más información de por qué. No, pero es daño, o sea, si es daño en teoría con un descanso debería de empezar a recuperarse. Si fuera drenaje, no. Si fuera drenaje lo tenemos más jodido. Necesitamos sí o sí un restauración. Un léser. Sí, claro que están todos cansados. En teoría supongo que se le irá. O sea, mínimo uno. Mínimo un punto de... Tiene que recuperar. Tiene que ser más como una mano de descanso de descanso que un ejército de heridos. De todas formas, dicen que incluso el primer señor Aldori era un descanso. ¿Estamos más peor que él? Eso es verdad. Eso lo había dicho, es verdad. Yo pensaba que no lo mencionaba nunca en el juego. Mira, me acabo de... me acabo de... me acaban de callar la boca. El primer señor de la espada Aldori fue un tío que lo perdió todo por una especie de apuesta. Se fue a entrenar y aprender las técnicas y luego volvió. Y retomó más o menos lo que tenía después de retar al duelo a quien le había derrotado antes. Estoy cansado. ¿Por qué te dejaste tu casa? ¿Has visto en cualquier barba viajante que nunca vivía feliz después? ¿Qué esperabas de ganar tu gloria cantando canciones en tavernas? No te aprecias tu felicidad. Has estado rodeada por libros, pinturas, poetas y cantantes desde que era un niño. En nuestra ciudad... Los únicos entretenimientos que tuvimos eran las tavernas y las partidas de danza. Puedo morir de dolor si estuviera allí. Los dos minutos y no nada de acción. Vamos a... Van a ser goblins, ¿verdad? Sí. Ah no, canijos. Mites. Vale, solamente vienen por este lado. Tiene que intentaría que sí. Harry, Harry, Harry. Aquí. No dejes que se acerquen aquí a la gente. Tú deberías dejar llevar el arco. Que era porque tenías miedo el otro día. O ya estaría. Combates e itinerantes. De Kidmaker. Pocos combates les puse yo en... En la campaña a mis jugadores. También como que... Quería... Quería que no perdieran tiempo. No, no tiene que tirar por aquí. Bueno, sí. Porque voy a ir más rápido ahora. Tengo... Necesito encontrar mi agua. ¿Sabes, Harem? No creo que Grotus no importa su congregación. ¿Cuál es el punto de orar a él? ¿Y cuál es el punto de venerar a los otros dios? Todo lo que prometen a sus seguidores es lluvia. Pleasure, guerra, magia. Por su parte, Grotus nos enseña a aceptar lo inevitable con dignidad. ¿Qué? Que yo soy muy fan de Grotus. Es como el dios que quiere que espera el fin del tiempo. No es que lo quiera. Es que... Lo... Lo espera... Y no hace nada. O sea, es... O sea... Mmm... Yo qué sé... Saren Rai... Pues... Quiere el bien. Quiere la redención. Quiere quemar todo el mal con su cimitar ardiente. Ese tipo de cosas, ¿no? Asmodeo quiere... Hacer pactos. Tener armas. Eh... Que todo esté en el infierno súper controlado con un tema súper legal, ¿no? Cosas así. Pero es que Grotus... Grotus qué quiere. Grotus quiere que llegue el fin pero no hace nada para que llegue. Es que... Es que me representa. Grotus me representa. Padre, por favor. He buscado las hierbas que pediste pero no eran suficientes para... ¡Silencio! Se han olvidado las reglas. Hablas cuando yo lo digo. Perdón. No me da tiempo. Pero, padre. ¡Tres veces! B-basta. No puedo más. ¡Basta! Ahora os explico qué es esto. Vamos a... Sanquear esto. Aquí había... Ah, sí, había un combate. Con los lobos ahora. ¿Dónde has estado? Te dije que lo preparamos todo para el ritual. Que lo prepararas todo para el ritual. Nunca volverás a darme órdenes. ¿Qué? Bien. Invoca tu poder o tal vez te gustaría probar el ácido. Ya no soy tu esclavo. No soy tu juguete. ¿No? Ahora empiezas a darle patadas, ¿no? No soy tu hijo. B-basta. Yo... No te mataré. Tus poderes me servirán. De ahora en adelante. Tú haces lo que yo diga. Hablas cuando yo lo diga. La desaprobiencia supone... No sé qué. No estoy acostumbrada en voz alta, entonces. Lo que veas o no. No. Parece que sólo tú puedes ver y oír a la ninfa. Había un hombre en mi tribe. Continuó caminando y escuchando las voces. Después de un tiempo, le dijeron que salga de un clifo. Cuidado con lo que escuchas. No. Sí. El suelo, el agua y las montañas aquí están infusados con dolor y miedo. Se despeñan este lugar mientras hablamos. Tú has visto dónde empezó su viaje de enemigo. Cuando su viaje comenzó. El que se llamó Staglord fue una vez la víctima de un maldito maldito. Y ha sido uno mismo. Ves ahora cómo se nace los monstruos. Pero... ¿Qué pasa con desgracia por una cosa que no puedes cambiar? No hay tiempo para perderse. Debemos salir con la lluvia, rápidamente. Dime qué hacer a continuación. Vea la zona alrededor de la habitación. Pueden encontrar cualquier cosa que permanece del druid que vivía aquí. Estoy segura de que el fuego es lo que sucede. Este desgracia desgracia es tan vicio como su naturaleza. Deberíamos aprender más sobre el fuego y el ritual que fue creado. Revolta a mí si encuentras algo. Voy a estar esperando. Como os he dicho. De hecho, esas visiones eran de Staglord, los venados y su padre, un druida. Que le estaba maltratando. Y un día Staglord volvió. De lo que fuera que estuviera haciendo. Volvió cambiado. Y dijo... ¿Sí? Pues ahora te vas a cagar. Ahora tú trabajas para mí. Hijo de puta. Vas a dejar de pegarme y vas a invocar una niebla para cubrir mi fortaleza. Y que nadie pueda... Bueno, vamos a ver esto. Voy a regresar al viejo Tiempo del Arce. Un lugar sombrio y maldito. Lo mismo que mi alma. Antes brillaba. Ahora es hueca y horrible. ¿Me ha espiado? Tal vez debería encerrarlo. No. Dejémoslo estar. ¿Qué puede hacer un cobarde inútil? Tan solo gemir y esconderse. Nota pérdida de Nugra. Nugra. Si se llama a los reinados, se llama a su padre. Me ha espiado. Tal vez debería encerrarlo. No. Dejémoslo estar. ¿Qué puede hacer el cobarde inútil? Tan solo gemir y esconderse. No sé quién es. No, no, no. Has venido tú. Me he ido yo. Encontré las notas del ruido. Ah, vale. Pues Nugra es el padre. Nugra es el padre. Me hicieron un templo de Arce. ¿Esto nos puede ayudar? Un templo antiguo. El templo del dios. El templo del dios. Sí, sí. Dejémoslo. El lugar de poder donde el druid creyó el fogo. Quizás podríamos hacerlo de ahí. El templo se esconde en el thicket, no muy bien de aquí. Necesitas ir allí y esconderse el lugar de cualquier malo que aún se descarga allí. Summonado por el ritual del druid siniestro. Cuidado. Las cosas son las que recordaron que el droid... Me voy a leer el libro de Erastil porque tengo una duda Porque hace poco me contaron una versión de Erastil Que tuvieron que reeditar los de Python, porque fue una cagada Quiero saber si aquí está puesta esa versión o imagino que está la buena Durante la creación, Erastil, también conocido como el viejo certero, el dios venado, es uno de los dioses humanos más antiguos que aún se adoran en la región del mar interior y se ocupa de la familia, la agricultura, la caza y el comercio. Durante la era de la creación, Erastil está entre los dioses que lucharon contra Robabug cuando intentó destruir Golarion. Y finalmente pudieron encontrarlo en la bóveda de los muertos del núcleo del planeta. Ahora sí que os cuento esa historia que es bastante bonita. Su religión se remonta antes de la era de la oscuridad, cuando las pequeñas comunidades agrícolas y los cazadores o recolectores le rezaban por sus abundantes cosechas y sus éxitos en estas cacerías. Las leyes afirman que fue el mismo viejo certero, Erastil, quien hizo el primer arco y se lo regaló a los humanos para superar desafíos del mundo. Incluso a medida que aumentan los logros de la civilización, Erastil continúa abrazando y respetando los placeres más simples que la vida tiene para ofrecer. Que bueno, salió algo por ahí de, no sé, no sé si fue un setting de una aventura, no me acuerdo muy bien, pero que lo he tachado un poco de machista. Y creerme que en País Roar es todo lo contrario a ese tipo de cosas. O sea, País Roar es lo más liberal que pueda haber, yo creo, en juegos de rol. O sea, es que me parece increíble, o sea, la cantidad de las aventuras que he jugado dirigido, la cantidad de personajes que van a su bola, de diferentes razas, de diferentes posiciones, de diferentes ancestros, ¿no? Da igual el color, los ancestros, ¿no? O sea, da igual si eres un humano blanco, si eres un humano negro, si eres un humano de Tianshan, da igual si eres Halflings. Si es verdad que tiene esas cosas, esa pequeña parte del lore, como que en Chelias, por ejemplo, los Halflings han sido mucho tiempo durante esclavos, bueno, siguen siendo esclavos prácticamente, ¿no? Pero claro, eso es para darle al mundo, por decirlo de una forma, una historia. Pero es increíble, la cantidad de personajes homosexuales, bisexuales, eso está... ¿Esta aquí? Sí, es increíble. La... no sé, la mente abierta que tienen los... Los creadores de contenido de Paizo. O sea, tanto de extranjeros desde el Pathfinder, que son... Normalmente van a parte de la gente que hace los Aventure Path, o los módulos. Lindsay, ¿qué estás escribiendo ahí de nuevo? O sea, algo... Algo de alguien... Te dejaré leerlo una vez que haya terminado. Es hilarioso. Y bueno, lo de la historia de Robabug. Robabug es un dios también maligno. Que es como una especie de bicho gigante, o es que... Es decir, es como chulo, pero no, realmente no. A ver si puedo hacer un apaño rápido para enseñarlo, porque... Esto me parece curioso. Bueno, mirad. Este es Robabug. Este bicho es Robabug, un dios maligno. Y esta es Sarenrae. Y es curioso porque, bueno, la historia cuenta un poco que en la edad de... En la edad de la creación... Bueno, Sarenrae junto a otros dioses, entre ellos Asmodeo... Se aliaron para derrotar a Robabug, que es el dios de su antigua edad de destrucción y demás. Y lo encerraron en la bóveda, ¿no? La única persona... Bueno, la única deidad que tiene acceso a la bóveda, supuestamente es Asmodeo, que tiene la llave. Y ahí se creó una ciudad sagrada de Sarenrae. Pero Robabug, que estaba encerrado en esa bóveda, fue corrompiendo a la gente, a los crígores de Sarenrae. Y finalmente se volvieron como, digamos, en contra de las creencias de Sarenrae. Sarenrae mandó a su heraldo para decirles... Oye, tío, espabilar. Que esto que estáis haciendo no va a coloquear Sarenrae. Y estos locos por la corrupción de Robabug, pues, lo cargaron. Y dijo a Sarenrae, ¿qué qué? Y se cabreó y cogeó su cimitarra... Cogió su cimitarra esta en llamas. En plan gigante. Y, bueno, aquí os dice que la fosa de Gormuth... Se llama así. Es el sitio donde existía la... La ciudad de Gormuth. No sé si se pone aquí en alguna... Bueno, en la ciudad de Sarenrae llegó a Sarenrae y dijo que qué... Se cabreó y ya está. Se cargó la ciudad, se cargó a todos los... Toda la gente que había allí y dejó un hueco en el mar. Increíble que si veis el mar... Un mapa del mar interior, que a lo mejor lo puedo enseñar. A ver que lo pienso. Inner Sea Map. O más bien se llama Golarion. Map. Aprendiendo Lore. Con Danskath. A ver, uno en el que se vea... Ah. En teoría, eso estaba por aquí. No, esto era lo de los Atlantes. ¿Dónde estaba el foso? Joder, yo lo vi en un mapa hace poco. Vale, este es el mapa que yo vi. Esto de aquí, este agujero, es la fosa de Wormu. O sea, fijaos cómo es el tamaño de lo que se cargó Sarenrae. Es que es brutal. Y bueno, ya paró. Ya volvemos al juego, ¿vale? Lo prometo. Es que me parece genial. Es el lado de Sarenrae que no todo el mundo lo conoce. La gente muchas veces, cuando empiezas a jugar Pathfinder, piensa en Sarenrae como la diosa de la curación y demás. La que vela por las curas, evitar plagas y demás. Pero, escúchame. O sea, en la hay como la que abres... Ojito. Ojito con ella. Un bloque, un pulgón, todo con un shield en tu mano. ¿Dónde está el foso en eso? Solo imagina. Llegué uno en el ojo, el otro en el cuello. Y le puso a la tercera tan fuerte que veía sobre las llaves. Si no fuera para mi shield, toda la partida gastaría todo lo que tenemos en potencias de heal. Ustedes gustan los diálogos de la cura, y estoy perfectamente contenta con eso. Pero mejor me dejaría mirar tu cara. Sería mucho más segura para ti. Todo esto lo podéis saltar, ¿eh? Si le dais al espacio o algo, como que se saltan los diálogos y demás. A mí me gusta ver cómo hay interacción entre ellos. Vale, vamos al templo de la alce. Esta zona es un poquito más complicada. Lo primero que vamos a hacer es guardar. No nos vamos a buffar todavía. De hecho, vamos a quitarnos esto. ¿Tú llevas color spray? Sí, vale. Ok. Hemos encontrado el rastro correcto. El ritual tuvo lugar aquí, pero cuidado, hay bestias peligrosas más adelante. Voy a poner la voz de ninfa. Casi digo el nombre. Menos mal que al final me ha salido ninfa. Son al mismo tiempo custodios de estrologos y son moros de amaluar a la magia del ruido. Por favor, ten cuidado. Se han comido el ten en la traducción, pero no pasa nada. Super damos al clan de Lan, que han hecho una traducción impresionante. O sea, la cantidad de textos que hay para traducir en este tipo de juegos, sean así, lo hacen. Y es que, madre. Ese crítico de 4, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo se puede sacar un 4 en un crítico de arco? ¿Ha sido arco, no? ¿No ha sido ballesta? Vale, 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 vale. Es que el crítico de arco es por 3. ¿Y yo, what? Vale, estoy a meter el sneak a distancia con el hechizo. Está rotísimo. Estas reglas del sneak. Están rotísimas. Vale, me habría gustado hacerme un Slayer. Vale, pero echar eso. Pero es que ya me he pasado el juego con un Slayer. ¿Sabéis? Entonces, la pena es que el juego fue con un Picador, pero no me lo pasé. Y luego, quise empezarlo de nuevo. Y me hice un Slayer. ¡Eh, eh, 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 eh! Loco, 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 loco. Carro aquí. Eh... Lindsay, ¿te vas a tomar un ataque de oportunidad? No, no más. Vamos a cantar. Tómate una de las potis. ¿No tienes potis equipadas? No tienes nada equipado, en serio. Píllate dos potis. Píllate... Una de Varskin. Sí, nos puede venir bien. Una de Varskin. Y esto. Y ahora sí, tómate una cuando puedas. Y a mí de ahí está atascada, porque no tiene gente, así que vente aquí. Calabréate. ¡Oh, está en rango de mierda! ¡Puack! Esto va a rango de otra que es de oportunidad. No me da cuenta. A ver, si él ha venido, vosotros también podéis moveros por aquí. A mí no me jodáis. Ahora vamos a gastar un par de Channels. ¡Lensi, cura de Channels! ¡Cura de Channels! Vale, vamos a gastar... No, 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 es el último... ¡Uf! Menos mal, lo he parado a tiempo. Nada, vamos a cuidarnos. Y a ver una tecla para reutilizar... Las potis, tío. Al principio había un bug que si le das al espacio y después de utilizar una, seguías como utilizando el resto. Pero no se solucionó. ¡Darle, darle, darle, darle! ¡Que mata! ¡Que mata! ¡A Darlrak! Madre mía, como aguanta el puto jabalí este invocado. ¡Su puta madre! Vale, a ver. Como no nos va a gastar este hechizo, cura... Vale, nos va a curar bastante. Vamos a hacer un apaño. Porque es que así no podemos ir, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para qué tenemos dos personas con escudo si no van los primeros? ¡Cojones! Luego tú. Luego tú. Porque Amiri se mueve mucho más. Entonces, no... Amiri siempre la pongo un poquito más lejos porque como tiene más movimiento, se nota mucho. Porque suele llegar primero. Cuando le digo a toda la partida atacar. ¿Sabéis? Y a veces es un suicidio. A veces me hace la pena esperar un poco que el agro lo cojan los tanques tanques y luego mandar a Amiri. Y tal. Vale, aquí viene la parte difícil. Aquí vamos a poner el combate por turnos. Aquí sí. Y lo primero que vamos a hacer es movernos aquí y dime, por favor... No, no llegas. No vas a quedar, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Ah, la ha salvado! A este combate... A ver, con el turno... Con turnos igual es más fácil, ¿no? Pero... Pero... Vamos a tirar la grasa aquí detrás. No. Aquí detrás. A ver, muchacha. Muévete. Tampoco pasa nada. Muévete aquí. Bueno, hay que tirarla en un sitio... Y evitar que nuestro grupo... La pise. Eso es como muy importante, ¿vale? O sea, queremos que como mucho que se caiga él. Vale. Y ahora tenemos que llegar a él. Igual te caes, ¿no? No, no puedo. ¡Fuck! Va, pues posicionate. A mí, ¿y tú sí vas a llegar? Sí. Pero ahí creo que vas a pisar. ¡Uf! Ahí se me va a ponerme en furia. Soy gilipollas. Tú también... No puedes cargar porque hay gente en medio, ¿verdad? ¿O sí? No. Vale. Ponte por aquí. Y tú, Javi. Tira un bless. Y vete moviendo. No, no puedo decir si esto iba a toque o no. No puedo mover ahora. Pues eso me interesa. Sí, a toque. Vale, vale. Claro, es que hechizo a toque, pues como que está muy bien. Entonces vamos a recuperarlo. Ese hechizo. Porque la armadura a toque de este bicho es más o menos baja. Vale, tenemos el más uno, más uno. Ahora él se va a girar. ¡Se ha caído! ¡Vamos, esa grasa! ¡Qué bien me ha venido! Vale, me voy a meter por aquí para dejar a Hagrid. Y ahora, acércate. Y ya está, ya. Cabréate. Y de aquí le pegas. Vale, perfecto. Vale, podría quitar el por turnos ya. Pero no lo voy a hacer. Porque... Vamos a activarnos esto. Porque no quiero que se me vaya de las manos. O sea, no quiero que el tío que se levante y me empiece a bajar la gente. Vale, vale. Ya se ha hecho. Ok. Ya no, eso es sencillito. Si es que el combate por turnos se nota muchísimo. Si es que el combate por turnos es que no te das cuenta y la gente, tus personajes se mueven, generas ataque de oportunidad. Este tío, este bicho pega un montón y te empieza a matar gente sin que te des cuenta. Tristan, te vas a caer un par de veces más, seguramente. De momento voy a ignorar esto. Vamos a saquear. Y ahora hablamos contigo, ¿vale? Yo juro, nunca he sido tan feliz de encontrar a un extranjero. Incluso con el poder que me permitió por Sarenrae, casi me perdí. Tienes mis gracias. Por favor, permítame introducirme a mí mismo. Mi nombre es Tristian. Una ninfa de la zona, ¿te encuentras con una persona desconocida? No, una ninfa de la zona me dirigió hasta aquí. A ver, somos buenos. Así que vamos a preguntar, ¿estás herido? Tienes muy humildad. La humildad a los extranjeros está en corto sufrido estos días. Pero no se preocupen. Los prientes de Sarenrae son habilidos en las artes de la salud. Puedo curar mi mismo. Ah, no, son la diosa. Vamos a preguntar si en lugares están peligrosos. ¿Podrías ayudarme en mi viaje? Vale, una ninfa... No te lo recomiendo. Vale, voy a estar derrotada. Sarenrae. Ahora, si mi conocimiento sirve, si la opción se despega y finalmente se despega completamente, necesitamos solo esperar. Quizás, ¿alguien más hospitable? ¿Legal maligno? ¿Me sale una opción legal maligno? ¿En serio? ¿What? Pero si es todo lo contrario a mi alianamiento, que es caótico. Bueno, estamos locos. ¿Será porque estoy hablando con Amiri? Ah, 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 ah. ¿Tienes salvado mi vida? Y deseo que te arrepiar bien con bien. Te ayudaré felizmente en tus viajes. Dejadme estarse. Dejadme estarse. Dejadme estarse. En cuanto a los personajes dentro, se van a ir curando. Es como una fuente de curar heridas ligeras. De hecho, ¿cuanto curan? ¿Siempre curan siete? Bueno, no, no, es que claro, ya está al máximo. El problema es el arquetipo que tiene. A mi me gusta la idea del Klaigo de Sarenrae para meter hostia, para tenerlo en primera linea y quitar a Hagrin y poner al Klaigo de Sarenrae porque tiene mejores estadísticas para poder curar con los Channels. Hagrin tiene carisma negativa porque es un enano. Creo que la tiene negativa. Igual no. ¿Cuánto tiene de carisma? La Hidra tiene 0. Y es que si no tienes 13 creo que no puedes coger el canalizar selectivo y curas a los enemigos y eso con tristeza te lo puedes ahorrar. Pero claro, no sirve para el combate. Para nada el combate. O sea, no puede llevar armadura. Y es una putada. Es una gran putada. Vamos a ir para el puesto de L. De hecho vamos a ir por aquí y vamos a coger nuevas rutas. ¿Te sabe más rentable ir por aquí? Ah, porque aquí va más rápido, supongo. Vamos a pasar de momento. Vamos a guardar. Vamos a dejar un poquito más. Es que descansen tanto es algo que me... A ver, que no entiendo. A ver, porque esto lleva tiempo. O sea, está fiel a las... Ahora sí, pues ya es un menos 6. Está fiel a las reglas de Pathfinder. O sea, tú te coger la campaña Kingmaker. Te ves las reglas de exploración que tienen. Y efectivamente, cada hexágono es tiempo. Y depende del terreno. Y... Tienen que descansar mucho, también los jugadores. Pero claro, en el juego... Como que es un poco molesto. De hecho, hay mods para no tener que descansar tanto. Pero es que así son las reglas. Entonces... Vamos a ir por aquí arriba. Creo que por aquí había una ruta. Vamos a intentar evitarlo. Vaya. Pues se pone a intentar. Porque no lo vamos a conseguir. Ah, bichos de estos. Eh, 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 eh. Por la espalda. Dalral. Camila. Vale, vamos. Vamos. No, vamos a pasar. Siempre guardo cuando están cansados por si me pasa algo malo. Ahora por aquí. Ahora por arriba. Intentad evitar. Dime que lo consigo, por favor. No. Pues vamos fatigados. Vamos con un menos dos. La fuerza y la destreza. A ver que así no va a ser nada del mundo del combate. Sabéis. ¿Vale? Tu vida termina. Están conmigo. No. ¿Están conmigo por detrás? No. Uy. Qué hostia. Vale. Creo que como van con sobrecarga no me van a dejar. ¿No? De hecho. No. No. Ni si lleva demasiado. Peso. Literal. Así que nada. Tengo que descansarse. Una vez que vuelva a Numeria. No sé qué haré allí. Tal vez encontraré a mis propietarios antiguos. Y los mezclaré. O tal vez viajar las calles como persona libre. Solo necesito volver y cerrar ese capítulo de mi vida. Desde que son esclavos. Todas las misiones de compañeros te exigen llevarte al compañero. Pero es que esas te exigen llevar a los dos. Esto es un buen detalle. Pues claro. Yo por ejemplo. Imagínate que no quieres llevar a Octavian a Regongar. Y montas tu party. Pool. Sin esos personajes. Tienes que llevar a esos personajes que igual ni les subes de nivel. O sea. Todos los personajes venden bien. Pero tienes que venir aquí. A los que lo utilices. Tienes que venir aquí al puesto comercial. Y subir de nivel aparte. A lo mejor no. Dicen. No lo voy a utilizar nunca. No les subo. Te toca subir de nivel y utilizarle si demás. Pan fresco. No puedo creerlo. Todo este tiempo que nos sentamos en jaules. Y nos arrastrábamos por el barro. Había lugares en el mundo donde nos llaman pan fresco. Y aquí estamos. Apuesto que tienen sábanas limpias. Y tal vez podamos bañarnos. Todo lo que una niña puede soñar. Descansa un poco. Te lo mereces. Por esta seguridad. Yo tengo años de descanso por recuperar. Y me llenaré la panza hasta que me permiten una pelota. Hace demasiado por nosotros. Esto porque es demasiado. Tal vez porque mi belleza te ha cultivado. Exactamente. Nunca habría encontrado el campamento. Si tu belleza no me hubiese iluminado el camino. Hay que tirar fichas. Hay que tirar fichas. Hay que tirar fichas. Hay que tirar fichas. Está hablando sobre el nivel. Y bueno. Aquí pasan gosicas. Escucha. Hay algo. Bueno. Como despachaste a los bandidos con tanta habilidad. Tal vez pueda ayudarnos con otro problema. Hay un cerdo salvaje que vive aquí en el bosque. Pero no es un cerdo salvaje normal. Estamos hablando de un enorme y sanguinario jabalí. Es tan grande como un oso y más malvado que un demonio. Los balones lo llaman destripacolmillo. Muchos cazadores han perdido la vida en las extremidades debido a ese monstruo. Beck vence. Encontró su guarida y fue a matar a la bestia. Pero regresó con solo una pierna. Ofreció una recompensa por la cabeza del jabalí. Pero parece que no hay héroes por aquí lo suficientemente valientes como para reclamarla. Quizás tu podras liberarnos de ese monstruo. Y Amiri que está usando misiones relacionadas con Amiri. Dice. Vamos. Vamos allá. ¿A qué estamos esperando? Así que vamos a coger la misión secundaria de Amiri. Y bueno. Podemos encontrarnos aquí con Jodh y con Tristan. Tenemos que hablar con Jodh. Recordar que nos dijo que si encontrábamos el templo de Erastil habláramos con él. A vernos. Encontré el templo de Lanzi y maté a las bestias que ha llegado. Y para que te salgas, finalmente te ha vuelto a mi buen amigo. Tristan me dijo cómo te ayudaste a él en el templo de Elk. Gracias por aceptar mi solicitud. Mi corazón está calmo y lleno de confianza. Que sigo con la voluntad de mi Dios. Me gustaría recompensar tu honra. No tengo tránsito. Pero por favor, tomas esto como un token de apreciación. Vale. Estos pergaminos de quitar ceguera no los vendáis. Vale. 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 Es la forma de saber si su Dios está de su lado. Por decirlo de una forma. Si tú haces cosas en contra de tu deidad. Como que digo de Sainwright te pones a matar gente sin sentido. Por ejemplo. O te pones a partir de plagas y cosas así. O a desatar guerras. Obviamente Sainwright te va a dar la espalda y Sainwright va a dejar de proveerte esos poderes. Entonces no es nada extraño que esa comunicación venga en forma de visiones o incluso voces. No es que los clérigos en este mundo estén locos. Es que realmente tiene una conexión con su Dios. De hecho Aroden que es el Dios muerto no se sabe. Es un Dios que ha desaparecido y se sabe porque sus clérigos no tienen ya esos poderes que le da Aroden. Han perdido esa comunicación. Esa conexión. Vale. Es suficiente por ahora. Como te deseas. Bueno. Simplemente eso. Venir aquí. Y hablar con Dios. Y ahora nos sale la misión que es esperar que la niebla se disipe. Importante. Hay que esperar. Pero mientras tanto tenemos la misión de destrepa colmillo. Y también recordar que lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Conseguimos la ubicación del viejo psicomoro. Creo que era ¿no? Creo que se llamaba así. Voy a verlo así. Aquí y despido el vídeo. También tenemos lo de la cueva y demás. Aquí sí. El viejo psicomoro. Que aquí es donde había ido nuestro rival. Tartucho. Ahora conoció como Tartuk. El Cobalt. En busca de un poder. Así que aquí tenemos que ir a hacer cosas. Pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Como siempre. Si os ha gustado. Espero que sea así. Y que le deis like al vídeo. En ese caso. Que pongáis comentarios. Que os suscribáis. Y si no os ha gustado y no queréis hacer nada de eso. Pues no lo hagáis. Tampoco pasa nada. En cualquier caso. Yo voy a seguir haciendo esto. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.